Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Ronald Zapata Soy el coreógrafo de la agencia y academia Abel Ancazar Y el día de hoy estamos en los preparativos de los ensayos generales Lo que va a ser la graduación de la vigésima séptima promoción de nuestras chicas Muchas gracias Hola, mi nombre es Zularis Ron Y estoy muy feliz de estar aquí Ya que hoy se cumple una de mis metas más soñadas La cual es convertirme en modelo profesional de la academia y agencias Abel Ancazar Hola, mi nombre es Ana Karina Mirabal De verdad que me siento muy feliz, nerviosa pero preparada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!